Por lo menos 40 squashistas en categorías infantiles y juveniles verán participación en el primer torneo local de la especialidad que se desarrollará y llevará a cabo en las instalaciones del Club de Squash en la calle de Insurgentes de esta ciudad capital. Certamen que servirá de fogueo y preparación de cara a la fase estatal de la disciplina que desembocará en la Olimpiada Nacional Chihuahua 2016. Sí, pues estamos planeando para este viernes y sábado la primera edición del torneo local infantil y juvenil de squash, evento ya con miras a la Olimpiada Nacional del 2016. Es la primera vez que vamos a realizar este evento. Ha crecido afortunadamente bastante el squash jalapeño y veracruzano, sobre todo de aquí de la capital en cuanto a calidad y cantidad. Sí, empezamos el viernes a las 5 de la tarde. El sábado no tenemos una hora de inicio, dependerá de cuánto se alarguen los partidos. Estamos pensando mínimo en unos 40 elementos en estas 12 categorías. Bueno, esperamos tal vez que crezca el número de participantes. Además de lo anterior, Velázquez Ortiz señaló que la intención es realizar una edición nueva del certamen por lo menos cada tres meses, además de extender la convocatoria a jugadores de todo el estado, con la finalidad inicial de incrementar la práctica de la disciplina en Jalapa y sus alrededores. Para más deportes, Atanasio Reyes.